Hola gente, ¿qué tal? Bueno, este video sería la segunda parte del diseño del circuito impreso en el cual usamos el Lightwire y el PCB Wizard pero no usamos las opciones que nos ofrece el PCB Wizard en este segundo video vamos a usar las opciones para poder hacer nuestros circuitos manualmente sin hacerlo con Lightwire ¿Qué desventaja vamos a tener? Es de que vamos a hacer un circuito en el cual no lo probamos virtualmente pero bueno, por ahí capaz que toman algún proyecto que ya fue probado esta opción del PCB Wizard es para que nosotros podamos modificar a nuestro gusto vamos a abrirlo en esta parte vamos a crear ahora un circuito en el PCB Wizard que en el anterior no creamos nada, cerramos todo solamente lo dejamos abierto para que automáticamente Lightwire pase sus datos a este y lo hagan automáticamente en este caso vamos a crear un circuito ahí se nos va a abrir la ventana de componentes con vista de dibujo de los componentes como van a ser esta opción nos conviene en el PCB Wizard porque si usamos la galería de circuitos en símbolos vamos a tener que hacer el mismo enredo que tuvimos que hacer con el Lightwire de ir a Tools, crear nuestro circuito impreso y vamos a tener que completar todas las ventanas que se nos abran para poder hacerlo del modo este de la galería con símbolos y lo que queremos evitar es eso entonces vamos a hacerlo con la vista de componentes yo ahora voy a elegir todos los componentes que necesito para mi busca polo inductivo y pasamos directo a hacer las pistas muy bien, ahí ya coloqué mis componentes en la mesa de trabajo la galería de componentes cambia un poquito con respecto a la que es la galería de símbolos del Lightwire que es igual a la del PCB Wizard cambian un par de cosas acá podemos ver que los componentes pasivos ya no se encuentran sino que ellos están dispersos por la ventana como las resistencias y los capacitores los semiconductores siguen todos igual en los componentes de salida Outputs Component también dentro de ellos se encuentran los buzzer pero no así los LED a su vez ellos se encuentran en esta parte junto con las otras carpetas tenemos dos clases de LED están los de miniatura y los estándares que son los que utilizamos prácticamente siempre acá en la parte de Power Supply directamente no aparece en nuestra batería de nuevo sino que aparece el terminal block directamente el borne así que nada más era eso lo que quería mostrarles de la galería de componentes yo coloqué los componentes comprimidos acá porque quiero lo más chica posible mi plaqueta de circuito impreso vamos a generar las pistas con esta opción que son los Track el de al lado son los Pad que son para generar los orificios en nuestra placa este verde es nuestra placa de circuito impreso acá vamos a darle la dimensión de lo que va a ser nuestra placa y al lado tenemos Cooper Area que sería el área de cobre estaba por olvidar de nuevo el tema de la opción de etiqueta de cobre acá vamos a poder escribir en nuestro circuito para que salga nuestro nombre o lo que queramos poner del lado de la serigrafía o del lado del cobre pasamos a generar nuestras pistas seleccionando los Track nos dirigimos a cualquier componente que queremos unir con otro hacemos un clic no hace falta que ese clic sea sostenido hacemos clic en cada punto que queremos hacer acá lo que hay que hacer es como les dije los cambios de direcciones tratar de hacerlo siempre en diagonal unimos la entrada del inductor la unimos a la base del transistor unimos la base de este acá sí, bueno vamos a tener que hacer una línea de cobre con cambios a 90 grados que eso no hay que hacerlo pero bueno en este caso no me quedo otra porque tengo los componentes muy pegados en este modo de componentes de componentes originales no vamos a tener la opción como en símbolos que en los símbolos nos muestran cuál es el colector cuál es el emisor y cuál es la base del transistor acá no nos muestra nada acá nosotros vamos a tener que conocer esos transistores para saber cuáles son las patas de cada uno entonces lo importante es o conocer el componente o buscar en internet y descargar su datasheet o por lo menos una imagen que nos muestre cómo son las configuraciones de sus patas acá yo bueno tengo una lista de varios componentes en este caso acá está el 337 como pueden ver acá el 337 visto de esta manera como está en la parte en la parte de acá como se ven los componentes nos muestra que su patita 1 es el colector y la patita 3 es el emisor y la patita 2 es la base perdón acá hice mal acá de largo a este va acá ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra placa de circuito electrónico primero vamos a crear el área de cobre para eso tenemos que seleccionar cooper área lo más chiquito que podamos acá vamos a agrandar un poco para este lado y esta parte también y ahí tenemos nuestra placa de PCB ahora que pasa no sabemos cuanto mide nuestra placa de PCB encima la rejilla está en pulgadas así que lo que vamos a hacer para saber bien las dimensiones vamos a ir a esta parte donde está el dibujito acá abajo de una rejilla vamos a hacer un clic derecho se nos abre una opción y vamos a ir a custom en custom se nos va a abrir una ventana de propiedades en la parte de arriba vamos a poder designar el espacio de nuestra rejilla vamos a hacerle clic y vamos a decirle que la rejilla que cada rejilla sea de 10 milímetros esta cruz a esta cruz hay un centímetro hay 10 milímetros de distancia esos 10 milímetros están repartidos están repartidos como dice acá subdivisión de 10 o sea que estos espacios que hay acá están divididos 10 veces cada puntito equivale a un milímetro así que ahora tenemos la rejilla en milímetros y podemos saber cuántos centímetros tiene nuestra área de cobre seleccionamos con el botón izquierdo y el mouse arrastrado seleccionamos todo y acercamos acercamos toda la placa al vértice de las cruces al acercarlo ya podemos saber perfectamente cuánto mide nuestra placa de cobre acá mide de una cruz a otra es un centímetro a la otra son 2 centímetros 3 4 5 centímetros 5 centímetros con 8 milímetros casi 6 casi 6 milímetros ¿qué pasa? como cambiamos las grillas nosotros podemos ahora cambiar con mucha más precisión nuestra placa de cobre porque antes cualquier movimiento que hacíamos los parámetros estaban en pulgadas entonces cada movimiento que hacíamos era en pulgadas ahora cada movimiento que hacemos es en milímetros tenemos mucho más margen para poder movernos así que bueno esta es nuestra pista de cobre que va a medir ahora va a medir tenemos que volverla a correr y acomodar en un vértice ahí está ahora nos mide 1 centímetro 2, 3, 4, 5 con 1, 2, 3, 4 con 5 milímetros o sea que nuestra placa de cobre mide 5 centímetros y medio por 1 centímetro con 8 milímetros casi 2 centímetros es lo que yo quería yo quería que mida más o menos 6 centímetros por 2 en este caso me mide 5 y medio por 1,8 así que está perfecto en ese caso ahora si queremos podemos seleccionar nuestra placa de circuitos vamos a seleccionar el color verde ahí está nuestra placa de cobre entonces esa sería nuestra configuración si vamos a la vista real ahí vemos nuestra placa de circuito impreso con el área de lo que es la parte de cobre y lo que es nuestra placa en sí del circuito impreso nosotros acá podemos hacer que toda esta sea nuestra área de cobre designándola nosotros y el área de nuestro circuito impreso la podemos plantear también para que cuando hagamos el atacado con los áxidos nos quede un cierto margen sin nada de cobre vamos a ver nuestra serigrafía podemos escribir seleccionando Cooper Label etiqueta de cobre hacemos clic y nos dirigimos al lugar donde queremos escribir se nos abre esta ventana donde en la parte de arriba vamos a escribir lo que queramos yo en este caso voy a poner Aritec y hacemos acá en esta parte podemos escribir en qué capa la queremos hacer Solder Site es lado de la soldadura nosotros no queremos del lado de la soldadura sino que queremos del lado de la serigrafía entonces tenemos que buscar Seal Screen y acá está Seal Screen entonces acá podemos agarrar haciéndole un clic derecho sobre la palabra vamos a fuente y en la fuente podemos cambiar la fuente en sí y el tamaño y ahí se nos cambió ahora nosotros queremos hacerlo también del lado del cobre y ponemos Aritec de nuevo y acá sí dejamos Solder Site y hacemos OK claro en esta vista como es la vista de la serigrafía no vemos lo que escribimos tenemos que ir a Artquot para poder ver que ahí sí está nuestra etiqueta así que para modificarla también vamos botón derecho a fuente y en la fuente volvemos a cambiarle podemos cambiar el tamaño y la fuente la vista real sería esta acá arriba podemos ver serigrafiado lo que escribimos y del lado de abajo del cobre vamos a tenerlo también encima en esta parte está en modo espejo porque como lo vamos a serigrafiar cuando en la placa en la placa de cobre cuando demos vuelta la placa de cobre vamos a poder leerlo al derecho como está acá así que bueno ahora nosotros vamos a guardar esto y a imprimirlo para hacer en el otro video la fabricación de nuestro circuito impreso con el método de planchado espero que este video les haya servido y que no haya sido largo como nosotros así que bueno un saludo y un abrazo a todos vamos a ver